Maravilloso Dios Tú llegaste a mi vida Cuando enferma me encontraba Angustiada y desesperada Diste alivio mi dolor Maravilloso Dios Eres misericordioso Aunque yo me había alejado De tus caminos y en pecado Tu perdón me dio la paz Maravilloso Dios No me sueltes de tus manos Dame amor, fe y esperanza Y así seguiré adelante En tu camino de verdad Maravilloso Dios Yo confío en tu palabra El que venga mil problemas Tus promesas me aseguran Que solo en ti es salvación Muy bien Tu eres feliz